Iniciamos Impacto BTV en nuestra emisión estelar contándole que con enfrentamientos lastimosamente entre estudiantes y miembros de la Policía Nacional en el centro de Tegucigalpa culminó la jornada de protestas convocadas por el gremio de médicos y docentes a las que este día se sumaron estudiantes de diferentes centros educativos aquí en Tegucigalpa. Una fuerte confrontación se vivió en la ciudad capital luego que estudiantes de diferentes centros educativos se manifestaran en los bajos del Congreso demandando la derogación de varios decretos ejecutivos que consideran dañinos para su educación. Lo que nosotros venimos a manifestar son los PCM, el PCM 026 y el 027 que nos perjudica la educación y la salud porque queremos una educación buena, las instalaciones de nuestro colegio están mal, la estructura pues está súper fea, entonces nosotros lo que andamos en protesta son por los PCM, la privatización y por nuestros centros educativos. Los estudiantes iniciaron su movilización en la colonia Kennedy desde donde arrancaron las acciones hasta llegar a los bajos del Congreso donde la manifestación se descontroló provocando que los cuerpos de seguridad intentaran desalojar a los manifestantes. Estamos exigiendo la derogación del PCM, no puede ser permitido que el gobierno de Honduras esté cediendo ante la represión de derechos, igualmente faltando a convenios y tratados internacionales firmados en materia de salud y educación pública. Estamos recibiendo totalmente el apoyo, es una lucha en conjunto, igualmente la universidad pedagógica y los diferentes centros. Entre los centros educativos representados por los estudiantes se encontraba el Blanca Adriana Ponce, el Jesús Aguilar Paz, el Instituto Mixto y Bueras y otros más, cuyos estudiantes llegaron para protestar y manifestarse hasta que las acciones se salieron de control. Con imágenes de Freddy Espinal para Impacto BTV, César Eucera. Y las masivas protestas en la capital se extendieron hasta San Pedro Sula, donde los médicos y maestros marcharon sobre el Boulevard del Este, exigiendo la derogación del proyecto de reestructuración. Y además piden a las autoridades de salud y educación que trabajen en mejorar los hospitales y las escuelas, las cuales se caen a pedazos. Los docentes y médicos nuevamente se fueron a las calles a exigir la derogación de los decretos PCM 26 y 27 y hasta no lograr dicha acción en el Congreso Nacional, aseguran que no cesará la lucha, la cual hacen en nombre del pueblo. Que hoy lo hacemos desde otra trinchera, a través de esta manifestación pública en la que usted puede ver cómo el pueblo se ha hecho presente. Y por eso le damos gracias y le pedimos al pueblo conciencia y que se nos vaya uniendo cada vez más como lo han hecho hasta ahora. Esta es una de las formas y lo vamos a hacer de esta y de otras maneras y de todas las formas que sean necesarias para que se nos respete y se le respete al pueblo el derecho a la salud y a la educación. Respecto a la situación de los hospitales, mencionaron que a ellos les toca lidiar con las precariedades que hay en los centros y dar la cara ante los pacientes que buscan asistencia y deben ir por su cuenta a buscar insumos y medicamentos. Claro, nosotros somos partícipes de eso desde el momento que estamos en los centros hospitalarios donde brindamos atención y miramos las carencias día a día que cada persona que llega, que asiste a este hospital a demandar una atención. Así mismo en el sistema educativo hay muchas inconformidades, entre ellas que se privatiza la educación y se generen masivos despidos que contribuirían aún más a aumentar los índices de desempleo en el país. Aquí está el clamor de todo el magisterio, aquí están los médicos, aquí están los enfermeros y todo el pueblo hondureño sumado a esta lucha en contra del gobierno para que de una vez por todas derogue esos decretos de emergencia que son lesivos para todo el pueblo hondureño. La derogación de los decretos del consejo de ministros donde privatiza la salud y da luz verde para el despido masivo de maestros y doctores en el país. De la misma forma aseguran que hay escuelas que se caen a pedazos y que las autoridades deberían prestar atención en mejorar los centros educativos con infraestructura y material, ya que hay instituciones donde deben recibir clases a la intemperie y otras que no cuentan con los recursos para que las asignaturas sean impartidas. En los centros educativos están totalmente destruidos, no tenemos mobiliario, no tenemos libro, no tenemos pizarra, no hay absolutamente nada. Quiero decirle algo, el gobierno solo se ha quedado prácticamente pagando lo que es al maestro. Ya se olvidó de que hay que pagar un guardia de seguridad, ya se olvidó de que hay que pagar una engraciadora y todo lo demás. Los médicos y maestros unificaron esta lucha y continuarán con las asambleas y manifestaciones en los próximos días. Esto hasta no lograr los objetivos que han planteado a las autoridades de gobierno. Con pancartas y bocinas los médicos continuaron en protestas en la capital y finalizaron con un plantón frente a la Secretaría de Salud, todo con esperanza de que las autoridades escuchen sus exigencias. Más decididos que nunca, los médicos no dan su brazo a torcer y continúan agudizando las acciones de protesta. Una vez más salieron a las calles con pancartas y bocinas a plantarse en las afueras de la Secretaría de Salud para que las autoridades escuchen sus exigencias y conozcan las necesidades que imperan en el sistema sanitario. Los médicos residentes se mantienen firmes en la lucha y no volverán a brindar consulta hasta que los decretos de emergencia y reestructuración presupuestaria sean eliminados, lo que indica que el pueblo hondureño continuará sin asistencia médica. Todos los médicos residentes somos médicos colegiados y estamos luchando por los derechos del pueblo, el derecho con que nace todo el hondureño, la salud gratuita para todos. ¿Van a continuar ustedes realizando todas las acciones a las que están siendo llamados por parte del colegio? Claro que sí, nosotros apoyamos este movimiento en beneficio a todo el pueblo hondureño. El gremio médico advierte que mañana continuarán realizando nuevas medidas de presión sin brindar consulta externa, sin realizar cirugías selectivas y cada día las atenciones serán más reducidas en los hospitales públicos. Con imágenes de Luis Cárcamo, Ferari Borjas, Impacto BTV. De igual manera, estudiantes de diferentes centros educativos se tomaron el Boulevard Francisco Morazán de Ciguetepeque en apoyo a las protestas de maestros y médicos. Estudiantes del Instituto Oficial del Dr. Genaro Muñoz Hernández este día en la ciudad de Ciguetepeque se tomaron las instalaciones exigiendo sus derechos que hasta el momento han sido atropellados para ellos, entre los cuales mencionan el mejoramiento de la infraestructura, así como mobiliario digno para poder recibir sus clases. Nosotros decidimos tomarnos el colegio a las 5 de la mañana y los maestros venían a dar sus respectivas clases. Ellos obviamente se quedaron a apoyarnos, pero los maestros no tienen nada que ver aquí. Esto es iniciativa de nosotros. Así es, pues nosotros nos hemos tomado la decisión de tomarnos el colegio ya por el motivo de la privatización. Como ustedes pueden ver, ¿cómo es justo que nos vayan a privatizar el colegio si no tenemos una educación digna? Como ustedes pueden ver, ¿dónde nos sentamos? Las sillas no funcionan bien. Tenemos pizarras dañadas. Entonces, ¿cómo nos van a privatizar la educación sabiendo que el colegio no está en buen estado para que nosotros estemos pagando un salario? La protesta la habíamos tenido de que solo iba a ser hasta la una, pero por momentos no han dado una respuesta. Entonces, mientras no nos den una respuesta, nosotros no levantamos la protesta. Desde nuestros derechos y tanto como los derechos de los maestros y de la salud, porque no es justo que tengamos que pagar una privatización sabiendo que en el colegio hay tantos como de dinero, tantos como no hay de dinero. Los papás no van a poder pagar una mensualidad de 2 mil empiras, ya que no tenemos a nuestros papás que al mes reciben un salario de 15 mil o 20 mil empiras. De la ciudad de Siguatepeque, para Impacto BTV, El Poder de la Noticia, Andrea Villanueva. Y dirigentes maestrales afirmaron este día que no dejarán las calles. Esto después de que quedaran plantados por parte de autoridades gubernamentales en una reunión planificada para hoy. Juntos hemos estado en las calles, juntos hemos luchado y el problema de la salud y la educación se debe resolver en unidad, bajo esas condiciones. Por eso Corpro Suma decide no entrar a la mesa de diálogo porque no están todos los autores. Aquí, si juntos luchamos, juntos debemos de sentarnos y resolver la crisis. ¿Qué va a pasar entonces, maestro, si ustedes deciden no sentarnos? Siguen las acciones, continúan las acciones, continúa todo el pueblo, continúan los estudiantes, continúan los sindicatos, continúan los maestros, continúan los padres de familia en la calle y continúan la población que debe defender la salud y la educación de este país. ¿Cuál sería el llamado de las personas que no asistieron el día de hoy a la convocatoria? No, el gobierno no está aquí. Nosotros somos puntuales. Si firmamos un documento, es que debe ser puntual. Nosotros somos uno muy serio. Si el gobierno no es serio, pues ahí no estamos, no es culpa de nosotros. Mientras tanto, los maestros de la zona norte siguen esperando una respuesta positiva por parte de las autoridades de educación y aducen que de lo contrario nadie los sacará de las calles. Realmente no se encuentra solamente preocupado el sector docente o el profesorado de Honduras, sino también los estudiantes y los padres de familia porque hoy más que nunca el sistema educativo se encuentra amenazado a ser privatizado. Y al ser privatizado, lógicamente los profesores pasaríamos a dejar de trabajar con el gobierno y quedarnos sin trabajo y pasar a engrosar la fila de los desempleados en este país. Hay una serie de, son bastantes los decretos que se tienen que quitar y con justa razón porque nos están quitando el catorciavo, el aguinaldo, que son conquistas de nosotros que nos han costado sudor, lágrimas, sangre en las calles. En este momento yo no podría decir que las clases van a continuar con normalidad, lo más seguro es que se van a continuar interrumpiendo. Y a continuación le damos lectura a un comunicado emitido por el Magisterio Unido en donde a nivel nacional hace llegar sus intenciones sobradas de converger en la capital de Honduras. Por tanto, comunicamos que rendimos felicitaciones a los estudiantes, padres y madres conscientes que hoy acuerparon al Gremio Magisterial y de la Salud en cada una de las acciones ejecutadas este día a nivel nacional. Dos, condenamos enérgicamente la fuerte represión que se nos hizo por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales Tigre. Tres, ratificamos que nos mantenemos aglutinados en la plataforma de la defensa de la educación y salud que ya todos conocemos. Cuatro, felicitamos la postura oficial que hace unos momentos oficializó la docencia de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y el comunicado oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cinco, por lo antes planteado el Magisterio Unido con Boca al paro nacional de los 18 departamentos y converger los días jueves 23 y viernes 24 de mayo a la ciudad capital de la República, Tegucigalpa. La jornada de las movilizaciones empezarán de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en su portón principal en horas de 8 de la mañana el día de mañana jueves 23 de mayo. La ruta se definirá por estrategia mañana por la mañana. Invitamos a los colegios magisteriales a poner a disposición los locales que les pertenecen a la base donde recibiremos a los compañeros para hospedarlos. Recibiremos cualquier denuncia de coacción de las autoridades ya sean locales o departamentales por esta página. Favor, acompañar la denuncia de fotografías. Llegó la hora de hacer temblar a quienes nos quieren privatizar. Magisterio Unido con fecha de hoy, 22 de mayo del año 2019. De igual manera, la máxima casa de estudios emitió un comunicado del cual le damos conocimiento en este momento. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a la comunidad universitaria y sociedad en general comunica lo siguiente. Debido a las condiciones irregulares que se presentan en varios puntos del país, que dificultan y limitan la movilización terrestre interurbana de los miembros de nuestra comunidad universitaria, específicamente de nuestros estudiantes hacia sus centros de estudio, hacemos del conocimiento público que se pospone el inicio de clases del segundo periodo académico hasta segunda orden. Se comunicará con 24 horas de anticipación la fecha del inicio de las clases del segundo periodo académico, para facilitar el traslado de nuestros estudiantes a sus respectivos centros de estudio. Las actividades administrativas y de servicio continuarán en forma normal a nivel nacional. Solicitamos a la comunidad universitaria mantenerse pendiente de los comunicados y avisos a través de nuestras redes sociales y medios oficiales de comunicación institucionales. Bueno, esperemos que estas acciones, Marcela, no se salgan de control el día de mañana y que todas las movilizaciones se realicen de manera pacífica. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. En breve más noticias, no nos cambien. Somos novelas. Siguiendo nuestro orden de noticias, COPECO emitió alerta verde por 48 horas para 7 departamentos del país, debido a las lluvias que afectan el territorio nacional. César Aucena en este momento se encuentra en Senaos para brindarnos más detalles. Buenas noches. Bien, muy buenas noches compañeros en estudio principal de Impacto BTV. En este momento que nos ubicamos en COPECO, donde nos acompaña Juan José Reyes, jefe del sistema de alerta temprana con esta alerta para 7 departamentos del país. Muy buenas noches, licenciado. Sí, muy buenas noches. Bueno, tenemos un sistema de baja presión frente a las costas de Centroamérica, en el Pacífico, introduciendo muchísima humedad sobre el territorio, especialmente Honduras. En función de esto, hemos emitido una alerta verde. A partir de hoy al mediodía, por 48 horas en 7 departamentos. Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, el departamento de La Paz y Comayagua. Ahí esperamos que se concentre en la mayor cantidad de lluvia. Podría andar en rangos arriba de los 50, 70 milímetros, quizás poco más en zonas montañosas, acompañada de vientos rachados y actividad eléctrica, que ya se está haciendo sentir en algunos sectores. Lo mismo la lluvia. No se descartan lluvias en otras partes del país, especialmente en la zona occidental. Por eso hay que tomar muchas medidas de prevención. Aquí lo importante es mencionar que hemos venido saliendo de una temporada seca. El suelo todavía está muy permeable y hace que la lluvia caiga y baje rápidamente a zonas de rápida inundación. Por eso hay que estar pendiente de esas escorrentías, riachuelos y quebradas pueden crecer su nivel muy rápidamente. Por eso se le pide a la población que tome medidas de prevención. En cuanto a la ciudad capital, ¿cuánto podrían ser los milímetros de lluvia que caerían sobre este territorio? Esperamos que hoy se den algunas lluvias en horas de la noche, mañana también. Podría andar entre rangos de 30, 40 milímetros. En zonas montañosas podría ser aún más. Esto es un pronóstico, puede variar esa cantidad. Sin embargo, estamos observando que el sistema ahí está y está introduciendo esta humedad. Ya tenemos reportes de lluvias en sectores como Choluteca, Valle, la zona sur-occidental, la parte oriental del país. Y estas lluvias van a ir aumentando su posición de precipitación a medida que el fenómeno esté rotando e introduciendo esta humedad. No cruzar ríos, quebradas o vados se vuelve una de las principales medidas de recomendación. No resguardecerse debajo de rótulos, árboles, especialmente cuando hay tormentas eléctricas o estructuras que tengan lámina de zinc. Porque estas son atractivas a la caída de rayos. No cruce ríos, quebradas o vados bajo ningún mecanismo ni bajo ningún vehículo. Es muy peligroso. Y las precipitaciones podrían ser de corta duración, pero en intervalos muy intensos. Así que es importante tomar estas medidas para que no tengamos estadísticas que lamentar posteriormente. Bien, muchas gracias al licenciado Juan José Reyes, jefe del sistema de alerta temprana. Ya ustedes han escuchado compañeros televidentes de Impacto BTV a tomar estas recomendaciones. Regreso con ustedes a Estudio Principal. Muchísimas gracias César, también al señor Juan José Reyes por esta importante información. En nuestra nota positiva le contamos que el presidente Juan Orlando Hernández llegó este miércoles a Ginebra, en Suiza, donde se reunió con el ejecutivo de la empresa Nestlé, uno de los compradores en el mundo del café hondureño. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, presenta. El presidente Juan Orlando Hernández se reunió este miércoles en Ginebra, Suiza, con altos ejecutivos de Nestlé para las Américas y a nivel mundial, a quienes les planteó la situación que enfrenta Honduras por el bajo precio internacional del café. Pero sobre todo les he explicado que es el 5% del PIB y ya estamos hablando de invitarlos a que ellos puedan invertir fuertemente para comprar más directamente a los productores. Nosotros apoyar con líneas de crédito importantes a los pequeños productores del país para que puedan también con parámetros, que ya se hablaría con la gente de Nestlé, los parámetros de calidad en cuanto al manejo de la finca, en cuanto a la producción del café y obviamente cómo se cuida el tema humano en ese proceso. Uno de los ejecutivos de la multinacional aseguró que continuarán apoyando a los productores de café hondureño porque el grano aromático catracho es de alta calidad. ¿Qué estamos buscando de esta junta? El señor presidente está aquí para reunirse con el señor Ronald Frakes, CEO de Américas, y con el señor Mark Schneider, CEO de Nestlé a nivel mundial. Y estamos buscando construir un futuro juntos en la historia de creación de valor compartido. Se están buscando avenidas para poder seguir comprando más café hondureño. Se están buscando avenidas para seguir apoyando al cafeicultor, al cafeicultor hondureño, al pequeño productor, en mejorar la calidad, en mejorar el ingreso. Y se están buscando avenidas también para tener más productividad en la cafeicultura, pero también para seguir construyendo café. El secretario en el despacho de desarrollo económico asegura que están trabajando en darle valor agregado al café hondureño, para que los cafeicultores tengan mejores ganancias, además sobre más inversiones que la empresa podría hacer en Honduras. Nosotros hemos hablado mucho de un tema de dar valor agregado, para que los productores puedan tener mejores ingresos, y esperaríamos de que parte de la conversación se centre en esas oportunidades. Creo que Nestlé le ha apostado mucho a Honduras, en junio estarán aperturando un nuevo centro de distribución, y hay que entender de que Unión Aduanera ha venido a apoyar todo ese esfuerzo que ha estado haciendo Nestlé por crecer en la región. El presidente Hernández les explicó a los ejecutivos de la Nestlé que la cafeicultura representa el 5% del Producto Interno Bruto de Honduras, por lo que es necesario que existan precios justos para los productores del grano aromático. ¿Qué construimos hoy? Queremos remodelar nuestro jardín. Tenemos la idea de crear un ambiente bonito para compartir en familia. Para tu jardín tenemos lo que necesitas y mucho más. Muebles, anáfres, tierra, plantas, herramientas de jardín, y cortadoras de setpel. En Honduras tenemos un espíritu constructor. Tenemos alma de Don Castor. ¿Qué construimos hoy? La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. La Arachi Compañía, número uno en ferretería. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos del Petróleo, Juan Carlos Segovia, aseguró que para el próximo lunes continuarán las leves rebajas en los precios de los carburantes en el mercado nacional. Sí, fíjese que gracias a Dios y contrario a los pronósticos que se habían dado en febrero, marzo, la tendencia actualmente es hacia la baja. No es un comportamiento cíclico, o sea, no como los años anteriores, pero muy bien para el país, ¿no? O sea, la tendencia, esperamos que para los próximos 30, 45 días continúe esa tendencia, ya viene reflejándose hace unos 25, 30 días atrás, y lo que esperamos es que se refleje al final en los refinados, que es lo que importa a Honduras, y lógicamente impacte positivamente en la economía del país. Y precisamente en nuestra nota económica queremos contarle en este momento que ante las altas fallas que se han presentado en el sistema, precisamente con la puesta en marcha de la Declaración Única Centroamericana, empresarios piden que se les dispensen las multas que se han generado por la falta de capacitación en los trámites relacionados con la implementación de la Declaración Única Centroamericana. El presidente del Sistema de Integración Centroamericana y autoridades de gobierno se reunieron este día con empresarios para conocer las inquietudes de los inversionistas por el problema que se ha generado con la implementación de la Declaración Única Centroamericana, DUCA, el cual ya han solventado los problemas técnicos. A partir de su implementación se experimentaron algunos problemas, fallas entre las comunicaciones, tanto con la SIECA dentro de los países y con los países que afectaron el funcionamiento de la plataforma de captura, pero para estas alturas ya todo esto ha sido solventado y nos encontramos en este momento llegando a niveles de normalidad en lo que es la operación de las plataformas informáticas de transmisión de las declaraciones únicas. La designada presidencial asegura que Honduras tiene una plataforma técnica robusta y es Nicaragua y El Salvador donde han tenido problemas para armonizar el DUCA. Es importante aclarar que de todo Centroamérica, de toda la región, Honduras es el que tiene el sistema informático más robusto. Nosotros hemos nombrado un equipo informático que ha estado trabajando 24-7 y atendiendo en forma individual todos aquellos casos que han tenido algunos problemas, especialmente aquellos productos que son perecederos. Los empresarios le pidieron a las autoridades de gobierno que se les dispensaran las multas que se le han acumulado por los problemas que han enfrentado en el sistema, ya que no es culpa de ellos. Y todo esto nos fue acumulando una presa de transportistas o de contenedores en todas las aduanas que eso nos ha complicado mucho la vida. A partir de eso nosotros hemos solicitado varias propuestas como ser que las multas que han ocurrido por errores que no modifican la parte tributaria pues que sean dispensadas porque son multas bastante altas. Las autoridades de aduana ya han girado las instrucciones para que no se les cobren las multas a los transportistas y empresarios. Además, el plan de contingencia continuará activo hasta que se normalice el sistema, aseguró el presidente del SIECA. Con imágenes de Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. A continuación, nuestra nota Salud al Día patrocinada por Canestén. Este segmento es presentado gracias a Canestén Extra. En las dos últimas décadas, el sobrepeso se ha convertido en un grave problema de salud. Para prevenirlo, es recomendable consumir alimentos sanos, evitar las grasas y las azúcares, limitar el tamaño de las porciones, tomar un vaso con agua antes de cada comida, realizar regularmente ejercicio físico para evitar un estilo de vida sedentario, y finalmente consumir bastantes frutas y verduras. El agua es uno de los principales sustentos de nuestro organismo, pues ayuda a ejecutar multitud de funciones vitales, pero beberla en exceso tiene sus riesgos, porque baja la concentración de sodio en la sangre debido al consumo elevado sin aportar electrolitos. Esto suele ir acompañado de dolor de cabeza, confusión, náuseas, fatiga e hinchazón. También puede contribuir a la pérdida masiva de potasio en la orina, lo que a su vez puede provocar que el corazón reduzca su ritmo cardíaco, por lo que se recomienda beber agua con moderación. No solamente importa la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo, también es importante la calidad del sueño. El sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea baja, la concentración y capacidad mental mejora, por lo que tendrás más energía durante el día y sobre todo evitarás subir de peso. Si no duermes lo suficiente, sufrirás de ansiedad, irritabilidad, depresión, entre otros trastornos, por lo que especialistas recomiendan dormir ocho horas diarias, porque una persona puede vivir más tiempo sin comer. El Ministerio Público presentó 29 medios de pruebas entre periciales, documentales y testificales contra 11 ex directivos del imprema a quienes les imputan los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y fraude.